El príncipe Carlos, de 71 años de edad, ha dado positivo por coronavirus, pero presenta síntomas leves y se mantiene con buena salud, confirmó este miércoles un portavoz de la casa de Clarence. En tanto, la prueba realizada a Camila, duquesa de Cornwall, de 72 años de edad, dio negativo. La casa de Clarence dijo que el príncipe de Gales y Camila se habían autoaislado en el castillo de Balmoral, en Escocia, y agregó que Carlos ha estado trabajando en dicho lugar durante los últimos días. Hasta el momento se desconoce cómo fue que el príncipe Carlos contrajo el virus, debido a la gran cantidad de compromisos que realizó en su función pública durante las últimas semanas.